¡Ay, mi gente! ¡Ay, qué alegría tengo! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aquí Jacqueline Estrella Humor, su humor tuber favorita. Y aquí les traigo una entrevista muy especial. ¡Ay, hace mucho tiempo andaba detrás de esta personalidad! Y por su agenda tan apretada, no había podido ir a visitarme al patio de estrella. Pero no importa, me agendó y aquí estoy en su hogar. Me ha abierto la puerta de su hogar y eso es más significativo. Bueno, entremos en detalle con la personalidad que tengo hoy. Ustedes se van a enterar de una vez rapidito de quién me estoy refiriendo. Esta mujer, emprendedora, abogada, ha sido primera dama en dos ocasiones, vicepresidenta en dos ocasiones. Es una mujer ejemplar, una mujer muy influyente en la sociedad dominicana. Y bueno, me voy más lejos también a nivel de Latinoamérica. Una de las mujeres más influyentes y además es miembro del Parlacén. O sea, que es, y actualmente, ¡ay, mi amor! Es, ha hecho público su propuesta como candidata a la presidencia de la República Dominicana. Señoras y señores, ya ustedes saben de quién me estoy refiriendo. Con ustedes, la doctora Margarita Cedeño. Gracias, mi querida Estrellita. Gracias por venir a personarte a mi hogar. Ay, pero, qué lástima que fue tan rápido esto. Porque si no, te hubiera hecho, qué sé yo. Invito siempre a hacer arepa y siempre a hacer pudín de pan con jengibre. Ay, chocolate, me encanta eso. Pero bueno, será para la próxima. Ay, gracias, mi Margarita, por recibirme en tu hogar. Qué alegría, qué alegría verla. Pero usted está como más, así, con ese carisma más hermosa. Ay, toalla. Bueno, qué sé yo, es que me estoy poniendo fitness, tú sabes. Y entonces parece que, nada, tú sabes, cuando uno está así, con ese positivismo y con esa energía de hacer las cosas, de seguir adelante, pues parece que eso se refleja y la gente, pues lo nota. Bueno, pues, iniciemos inmediatamente caliente con las preguntas. Bueno, todo el mundo se pregunta, ¿cuál ha sido la motivación principal para usted lanzarse así y públicamente decir, bueno, ya, definitivamente, me quiero lanzar. Y quiero que todo el mundo lo sepa, que quiero ser la futura presidenta de la República Dominicana. ¿Cuál fue la motivación, doctora? Pues, la motivación fue algo tan, tan espontáneo, si tú supieras. Yo estaba en la cocina, estaba cocinando, y entonces, de repente oí a un señor, un triciclero, buceando plátano, aguacate, y dije, ay, necesito un aguacate, porque estaba haciendo un sancochito. Y entonces, salí huyendo, y bajé, bajé, y entonces, comencé a escoger los aguacates. Y el señor me miró y me dijo, pero usted no esmargó la primera dama o la vicepresidenta, como la gente me sigue llamando, la montra. Y yo le dije, sí, soy yo. Y dice, el señor me dijo, ¿y por qué usted no se lanza? Y yo, ay, pero, dice, sí, lánzase, lánzase como presidenta de este país, porque usted tiene, usted tiene, este, los, los poderes, los carismas, y toda esa cosa que le adornan. Y yo le dije a él, ¿usted cree? Y dice, sí. Y entonces, le di las gracias. Y dice, el señor me dejó pensativa, sí. Y me lo dijo con este cariño. Y además, al salón donde yo voy, la salonera me dijeron, ay, sí, doña Margot, lánzase, tírese, que no hay erizo. Usted sabe que cuenta con nosotras. Y cuando uno ve la gente del pueblo que le habla de esa forma, con ese cariño, con ese entusiasmo, dime tú, estrellita, ¿cómo uno no lanzarse? ¿Ok? Bueno, doctora, todo el mundo quiere saber cómo la gente recibió esa propuesta de usted cuando usted lanzó ese video a las redes, diciendo su deseo de ser candidata a la presidencia de este país. Y bueno, ¿cómo el pueblo recibió mi propuesta? ¿Qué te digo? Fue algo tan chile, tan emotivo, tan espontáneo. Y, ah, por cierto, ¿viste los numeritos de las encuestas? Y, ah, ni más a la para. Ay, esos numeritos míos están por ahí, disparados por las nubes. Eh, sí, sí, tengo por decirte que se aumentaron inmediatamente, subió el video mío en la que yo proponía abiertamente ser candidata a la presidencia y que estaba dispuesta a ser presidenta de este país. De una vez aumentaron mis seguidores en mis redes sociales, pero de una manera extraordinaria que, bueno, quedé sorprendida. E inmediatamente comenzaron a surgir grupos de apoyo a mi candidatura. Y yo dije, pero, ay, yo de verdad no esperaba esa muestra de cariño del pueblo dominicano. Fíjate, que los primeros que se formaron y que me llegó la información fueron los cantantes urbanos. Se agruparon y formaron un grupo para apoyarme, llamado la mamá de la mamá. Eh, luego los camioneros también se aglutinaron y formaron un grupo con el mazo en la frente con Margarita. Y así sucesivamente comenzaron a surgir grupos y, imagínate, ahora que estamos en la pelota, tú sabes, de repente comenzaron a armarse grupos con los equipos de béisbol y la fanaticada. Por ejemplo, los, eh, los del Lisei formaron un grupo llamados Azulejos con Margarita. Imagínate, eh, también las águilas formaron un grupo junto a sus seguidores que se llama Volando Alto con Margarita. Las estrellas orientales también formaron un grupo de apoyo llamado Brillando con Margarita. Y creo que los gigantes también formaron otro grupo llamado Creciendo con Margarita. Los azucareros también formaron otro grupo llamado Endulzando con Margarita. Y así sucesivamente. Pues sí, yo te sigo contando, todos los grupos que se formaron no terminamos hoy. Ah, y de hecho, las saloneras también formaron un grupo llamado El que Quiere Moño Bonito Siga Margarita. Y entonces, y los leones, ah, los leones del escogido, ah, bien, gracias, están, están en el sótano, pero bueno, que sigan positivo. A propósito de los leones del escogido, su esposo, bueno, ya usted dijo públicamente que usted oficialmente está divorciada del doctor Leonel Fernández con división del libro. Y bueno, sí, sí, es cierto, lo he dicho en las entrevistas que me han hecho. Explíquenos eso, detalle, porque me gustaría saber con cuántos libros usted se quedó y con cuántos libros se quedó él. No, 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 es que yo no, 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 es que no, no han entendido, no. Es que yo no quise decir que fue separación de libros, de libros de lectura, no, no. Yo quise decir que yo me separé de Leo con separación de libro. Me libro, me libro de cocinarle, me libro de lavarle, me libro de plancharle y me libro de recogerle todos los regueros. Lo entiendo. Entonces, doctora, podríamos decir que Chayao tiene alguna posibilidad. Bueno, yo estoy viva y estoy enterita y mientras se respire hay esperanza y cualquier cosa puede suceder. Y bueno, ya sabemos que usted está en la calle, ya haciendo contactos, reuniéndose, escuchando propuestas, haciendo alianzas. Yo y bueno, el pueblo entero quiere saber cuál ha sido la experiencia de usted en la calle con la gente. Porque vemos las redes que usted constantemente se mantiene subiendo reuniones con diferentes zonas de la capital, del interior, con personas. Conversando, escuchándolos. ¿Cuál ha sido su experiencia con la gente? Ah, bueno, te puedo decir que mi experiencia en la calle con la gente ha sido muy chile. Hemos salido a las calles a reunirnos con las personas que siguen, mi persona, que quieren que yo esté al frente de este país. Y ha sido muy maravilloso. Mira, en la primera vez que salí a la calle a reunirme con la gente, con el pueblo, me carteriaron. Sí. No, no, y tú supieras que yo tengo un equipo de mercadeo y yo tengo un equipo de ayuda. O sea, es muy, muy, muy interactivo, tan interesante que esa cartera que me carteriaron, lo que tenía dentro era una ficha mío. Sí, o sea que hasta ahí, el que me robó la cartera, hasta ahí tiene publicidad mía. Sí, bueno, sí, en las calles también me encontré con muchas personas maravillosas que me han dado un fuerte abrazo. Claro, he quedado tupida en algunos momentos porque tú sabes, pero nada, eso es parte, sí. Bueno, déjame decirte que las reuniones que estamos haciendo con el pueblo se está llevando al protocolo. De hecho, yo no temo contagiarme, yo estoy en la calle de manera abierta porque me he puesto las cuatro vacunas. Y sí, las cuatro vacunas. Bueno, las tres que han sido aceptadas y otra vacuna adicional que es que me vacuné contra la envidia, el mal ojo, el mal de ojo y todas esas cosas, sí. Sí, también, también queremos saber, doctora, ¿está la República Dominicana preparada para tener una mujer presidenta? ¿Qué te digo? Bueno, hace, hace mucho tiempo que este país ya está preparado para que una mujer sea presidenta. Pero te voy a decir una cosa, no tengo que ser yo necesariamente. Puede ser cualquier mujer digna de esta sociedad que tenga los valores, que tenga la preparación que se necesita, que tenga conocimiento de Estado, que haya tenido experiencia de administración de Estado. Puede ser cualquier mujer digna y preparada que haya sido varias veces, primera dama. Puede ser cualquier mujer preparada y digna que haya sido vicepresidenta varias veces. Sí. Pero bueno, la gente la ha cogido con Yolanda, o sea, conmigo. ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, pues, y en el caso que usted gane la presidencia de la República Dominicana, queremos saber más o menos algunas ideas que ya usted tiene ya planificado para implementar. Sería interesante escuchar, bueno, pero díganos algunas para tener una idea de cómo será su gobierno. Sí, 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 ya tenemos todo planificado, tenemos todo ya armado, todo está escrito, tengo un equipo de trabajo maravilloso. Bueno, te daré algunas orejitas de algunas cosas que haremos cuando estemos al frente de los destinos de este maravilloso país. Cuando seamos gobierno, lo primero que haré es modificar las letras del merengue de Sandy Reyes, que dice, Margarita, no vayas al río, no vayas solita a ver con tu marido. Ya la voy a modificar de una vez, porque imagínate, yo que estoy divorciada ya, ya puedo bajar al río solita y me sé defender solita también. O sea que, pero tú ves también, te voy a decir otra cosa. Cualquier mujer que empoderada, que tenga una preparación y un deseo de acompañar y apoyar a su marido, lo puede hacer. Y eso no quita que ella también tenga sus propios proyectos y que pueda darle continuidad. Bueno, también vamos a trabajar con todo el país, vamos a hacer en diferentes provincias. Tenemos muchos planes muy interesantes, pero en especial, mi querido Santiago, vamos a llevarle un malecón. Ellos necesitan un malecón, vamos a llevarle un pedazo del mar Caribe para allá, porque no tienen mar. A las mujeres, por ejemplo, le vamos a dar su bono todos los meses, un bono para que se pongan los moños bonitos, porque ya no podemos seguir ver más mujeres con redesilla y con tubi. No podemos. Una mujer empoderada no puede andar en tubi y en redesilla, ni en chicle tampoco, ni en patrón de chicle. Y bueno, para también empoderar a los hombres, una masculinidad positiva, también vamos a tener el plan o el proyecto Progresando, Quiereme como soy, Barrigón y en chancleta. Eso es un proyecto muy bonito que tenemos también para los hombres empoderados. Así que para toda la familia vamos a tener, y para toda la sociedad vamos a tener, y déjame decirte Estrellita, que mi gobierno será un gobierno de igualdad para todos, donde los liceítas serán iguales que los aguiluchos, que los guaguaguas serán iguales a los popis. Señores, ha sido un encanto compartir con esta gran mujer, maravillosa, y que me haya dado esta entrevista. Sí, les quiero decir, antes de despedirme de ustedes, que se suscriban a mi canal. Si no se han suscrito, doctor, ¿usted se suscribió a mi canal? Claro que sí. Ah, bueno, mira, usted está fría, está suscrita a mi canal. Bueno, pues entonces, también usted puede opinar en mi canal y darle like. No solamente a esta entrevista que estoy haciendo a usted, sino a otras, a otros materiales que estoy subiendo, ustedes también pueden hacerlo. Así que ya ustedes saben. Bueno, doctora, yo creo que huele a que se está quemando algo en la cocina. Doña Quisqueya, doña Quisqueya, deje el celular, deje de estar chateando y ponga atención a la comida. Ay, sí, es que tengo una reunión con unos compañeros aquí en la casa y van a almorzar aquí. Ay, padre. Doña Quisqueya, mira, ay, mira, ahí se apaga. Sí, está bien, doctora. Señores, despedimos lo que la doctora chequea. ¿Cuál es el caldero que se está quemando? Mientras tanto, suscríbanse a mi canal, compartan, denle like y nos seguimos viendo. Yo soy Aquilín Estrella, humor, su humor, tubo y favorita. Besos, chao.